Los humanos son míos, yo me encantaría Porque era una mujer viendo el planteando Que soy yo y yo y yo Si me quieren, me serán, me abrían todo Por un solo bebo hoy, aquí me quedo Mientras salga a platicar, no vas conmigo Y aquí estaré presente Aunque tenga por favor mi enemigo Que me alejarás y defenderé Que un gran choco está mi destino Que un gran choco está mi querer Mientras nos quedamos, sea mi camino De un rey a otro por esas mujeres Ay, cuarenta color de llanta Parece una potrenga chiquita Como dicen los que toman los corridos De los que toman valientes Que el abuelo es un amigo, un gran amigo Y se va que así soy por suerte Mientras salga a platicar, no vas conmigo Mientras salga a platicar, no vas conmigo Y aquí estaré presente Mientras salga a platicar, entonces Voy a tratar de alcanzar, tal vez, mi último barco. Total, ¿qué puede pasar si al cabo yo sé nadar? Y el mar para mí es un charco. Y hoy, al entrar al mar, confieso, voy a llevar esos ojos como el faro. Con pasión yo nadaré, y a su playa llegaré, antes que un maldito paro. Tal vez encuentre un mal viento que deforme tempestales. Más para este sentimiento, no hay tormento, ni hay edades. Más para este sentimiento, no hay tormento, ni hay tormento, ni hay tormento, ni hay tormento. Más para este sentimiento, no hay tormento, ni hay tormento, ni hay tormento. Total, ¿qué puede pasar si para poder testar? Más para este ejercicio, no hay tormento, sino hay tormento, y nuestra música bailamos. Más para este Pelosi, no hay roaming, ni hay tormento, no hay tormento, ni hay tormento. Más para este sentimiento, no hay tormento, ni hay tormento, ni hay tormento. ¿Dónde están los aplausos de Humberto? Bueno, seguimos con más a esta hora de la noche.